NPC es un término que en jerga videojugabilística significa personaje no jugador, lo que en inglés equivale a decir non playable character. Voy a hacer esta salvedad porque aunque imagino que muchos de ustedes ya saben qué significa este término, primero hay boomers, es decir gente como de mi generación que lo ignora. Y segundo porque es un concepto de partida que voy a utilizar para describir un fenómeno más complejo. Por lo tanto me interesa tener todo claro hasta aquí. Y es que para ser breve, un NPC es una especie de extra, así que tenemos que hacer un cine con el mundo del cine. Es un personaje que solemos ver en los videojuegos, sobre todo en los del mundo abierto, que tiene poca o nula interacción con el jugador. Por lo general se trata de gente que camina por las calles, que se encuentra fingiendo que conversas en un café, que anima a un espectáculo deportivo, etc. Y su principal característica es que los puedes encontrar por todos lados, con vestimenta similar, con rasgos poco detallados o realizando movimientos poco naturales o erráticos. ¿Por qué? Porque como no son personajes que influyan en la trama de manera directa, los programadores no suelen echarle mucho énfasis. Al menos hasta la presente generación de videojuegos. Y esto hace que en muchas ocasiones sean reconocidos y hasta parodeados por su aspecto inquietante, poco natural, como es de tratarse de una marioneta o un autómata simulando ser una persona humana. Ahora bien, en este sentido, quienes defienden alguna de las tantas hipótesis solipsistas de la realidad, por ejemplo, el simulismo, que afirma que la realidad es una simulación, el cerebro en la cubeta, que afirma que eres solo un cerebro en un pomo que recibe la información de una computadora, o los que creen que la vida es un sueño, siguiendo quizás el soliloquio de ese X mundo en la vida es sueño, cuando el personaje afirma que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Son personas que creen que los NPCs son reales, que habitan nuestro mundo, y que de hecho hay quienes se han aventurado a dar consejos o pistas para poder identificarlos. Bueno, la cuestión es que el Tito Josué no se mete mucho con estas teorías de la conspiración, pero sí que advierto que hay algo mucho más interesante, útil y real que podemos sacar de esta diáfana reflexión. Y con esto regresamos a continuación, así que repárate un café y ponte cómodo, porque esto va a estar muy interesante. Para que exista un NPC deben existir ciertas reglas. Por ejemplo, dónde caminar, a qué distancia detenerse, qué gestos utilizar, quedarse callado, hablar, etc. Y para que existan estas reglas debe existir un controlador. En los juegos de rol de mesa, por ejemplo, un máster. En los videojuegos, un programador. O en la realidad, si es que merece este mismo tratamiento, alguna inteligencia o cerebro detrás del telón. Y esto no necesariamente tiene que ocurrir por algún orden divino, por acción de un genio malvado, como decía Descartes, o por una conspiración de Illuminati, o por los protocolos de los sabios de Sion. Porque la verdad es que esto ocurre en la realidad a cada rato, al punto que todos hemos ido y aceptamos ser NPCs. Regresemos al concepto general. NPC es un personaje no jugador. Por tanto, si es que aplicamos la metáfora de la realidad como un videojuego, cuando no estamos jugando, automáticamente nos deberíamos convertir en NPC. Vamos de lo simple hasta lo más complejo. El otro día, mientras escribía en un café, veía a la gente pasar a través de la ventana en las calles. Y pensé que todos aquellos podrían ser NPCs, ya que su libertad de movimiento estaba condicionada por las reglas de su destino. Nadie parecía ser otra cosa más que caminar con un rumbo fijo. Nadie parecía estar siendo por sí mismo en aquel momento. En ese sentido, en esa observación, de pronto una extraña percepción llegó a helarme la sangre. Ya que mientras contemplaba por la ventana, una viejita me observaba desde el otro lado del salón, desde una mesa. Me miraba fijamente, lo que me llevó a cuestionarme cuánto tiempo habría estado mirando por la ventana de aquella manera. Había perdido la noción del tiempo viendo gente por la ventana sin ninguna clase de productividad. De modo tal que para aquella viejita, yo era un NPC. Era solo un tipo inerte que cumplía la única misión de llenar un espacio en aquel lugar. Esta reflexión sencilla nos lleva a pensar que dependiendo del punto de vista, todos podemos ser un NPC en determinadas circunstancias. ¿Quién nos ha quedado mirando un punto muerto durante varios minutos, sin pensar nada, sin recordar nada, como siendo víctima de una desconexión temporal de la realidad? Estas son situaciones comunes que parecen ser manejadas por nuestra misma biología. El cerebro también necesita un descanso cuando no una siesta. Razón por la cual los orientales tuvieron la maravillosa idea de inventar esta cosa llamada la meditación. Un ejercicio para poner la mente en blanco, un estado casi consciente como para descansar el ritmo diario. Sin embargo, también hay otras circunstancias en las que todos elegimos ser NPC para seguir las reglas del orden social. Por ejemplo, imaginemos una de esas aburridísimas reuniones familiares donde uno tiene que sonreír y quedar bien con todos. Uno está allí como en modo automático, siendo consciente de que no está protagonizando esa película, que es como una especie de extra. Es decir, un tipo que tiene que estar ahí para decir que está bien, que no tiene problemas, que tiene que ser cordial. Y que en ese sentido yo lo siento especialmente porque tengo síndrome de Asperger. Y por tanto, mis habilidades sociales son tan pobres que salvo en contextos muy íntimos, con personas de mucha confianza, recién me puedo sentir libre. Me siento yo. Pero la mayoría del tiempo siento que literalmente tengo que actuar para ir como un NPC. Sorrir todo el tiempo, fingir que ando bien, ser cordial, así. Y me doy cuenta de esto porque cuando salgo de esas reuniones salgo como una libertad, como una alegría como de quien dice, bueno, ahora sí, por fin me toca ser el personaje jugable. Ahora bien, indistintamente de mi retraso mental, creo que todos en mayor o menor medida hemos aceptado una situación semejante. Voy a poner un caso cliché que espero que no se entienda como algo machista, que es cuando, por ejemplo, acompaño a mi esposa a comprar zapatos. Y vamos, yo entiendo que ella se tome su tiempo porque para ella es algo importante y no tiene para nada que ver que sea mujer. Yo también me demoro en otras circunstancias, como por ejemplo cuando voy a una tienda y veo estas cositas para preparar café o productos electrónicos. Ahí sí me demoro un montón, ¿no? El caso no es que nada que cosa por ser hombre o mujer. El caso es que cuando acompañamos a alguien a ver cosas que en el fondo no nos interesa, estamos actuando como un NPC fingiendo que todo está bien, cuando en realidad nuestra mente está en otro sitio. ¿Quién nos ha sentido un NPC en clase, por ejemplo? Yo puedo decirlo desde las dos perspectivas, como profesor y como alumno. Y es que a veces por la hora, el tema o el mismo profesor, el cerebro renuncia a entender, pero no puedes salir del salón. Así que te quedas allí fingiendo estar atento, fingiendo estar aprendiendo. Y por otro lado, pues no es que yo haya sido un NPC profesor. De hecho, a mí ser profesor me parece un trabajo muy complejo, muy activo. Pero sí que a veces me ha tocado dar una clase, una charla o una conferencia. Y he visto que muchos de mis alumnos o de la gente que estaba presenciando aquella charla, esa exposición, están en este mismo papel de NPC. Y digo en el fondo, menos mal. Porque muchas veces cuando están despiertos, cuando están en su rol de jugadores, los alumnos se paran y comienzan con preguntas o troleadas imposibles. Como, profesor, ¿y si la filosofía es una pseudociencia? Profesor, ¿y si todas las teorías de la conspiración en realidad una teoría de la conspiración? Profe, háblenos de paralustro. ¡Malditos hijos de puta! Entonces, así llegamos a la tercera dimensión de los NPC en la realidad. La primera es la desconexión espontánea. La segunda es la desconexión social. Y la tercera sería la desconexión dirigida. En estos tres casos, uno se ve a sí mismo como un NPC por la acción de un orden superior. En el primer caso, el orden es biológico. En el segundo caso, el orden es social. Pero en el tercer caso, el orden es más bien propagandístico. Ahora bien, me gustaría hacer una pausa aquí para deconstruir el término propaganda. Para que no lo entiendas como un fenómeno puntual, como por ejemplo la propaganda nazi. Es decir, repetirle de paporrenta las ideas del régimen al pueblo hasta que una mentira repetida mil veces se convierta en una verdad. Si no, imaginemos más bien este fenómeno como algo más amplio y a su vez más sutil. El cual de pronto no es exclusivo de los gobiernos y los políticos, sino de los grandes intereses financieros, de los líderes religiosos, etc. Hoy por hoy, hay mucha gente que acepta ser un NPC de cierto personaje con cierta influencia. Aceptando sin cuestionar sus ideas y sirviendo como un mero amplificador de las mismas. En ese sentido, entiendo que cuando somos niños, nuestra influencia directa siempre son nuestros padres o nuestros profesores en la escuela. Nos es inevitable pensar como ellos, aunque no seamos conscientes de esto. Pero conforme vamos creciendo y vamos a empezar a leer, a estudiar y a conocer el mundo, en teoría deberíamos poder formar un pensamiento propio con los años. Algo que por lo menos nos sirva como un filtro que nos haga concebir, concluir qué cosa está bien, qué cosa está mal y qué cosa está en los puntos medios. Es sorprendente ver, por tanto, con qué facilidad mucha gente a veces salta de su etapa infantil a una adultez no pensante, convirtiéndose en un NPC a favor de sus adoctrinadores de turno. Actuando como ellos quieren que actúes, vistiendo como ellos quieren que vistas, condenando lo que ellos quieren condenar. Con lo cual no puedes sino lucir como un ser inquietante, mecánico o inerte a los ojos para los que sí estamos jugando este juego de la vida. La tercera dimensión de los NPC es además la más condenable desde mi punto de vista, porque es la única que podríamos evitar conscientemente. Es decir, que en algún momento tu cerebro pete buscando un descanso es algo repentino o espontáneo. Que en algún momento tengas que comerte tu ego para acompañar o hacer sentir bien a un ser querido es algo que hacemos por cariño, por ser seres sociables por naturaleza. Pero poner tu cerebro en la heladera y trasplantar los pensamientos del otro por los tuyos, dejando de lado el pensamiento crítico, es un hecho que no tiene justificación. Te conviertes en un NPC porque te gusta ser un NPC, no hay más. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y si ha sido así, si les ha resultado útil, por favor compártanlo con sus amigos, aquellos que todavía parecen ser NPCs. De momento se despide de ustedes su amigo José, esperando que estén bien y vernos en una muy próxima oportunidad para esperar a la estrada. Chau.